Como lo triste, como la lágrima, así soy yo Como lo triste, como la lágrima, así soy yo En el sendero de mi vida triste, hay una flor Y apenas un perfume delicioso, me espriego Cuando pensaba percibir su aroma, se fumó Así vive mi alma, triste y sola, así vive mi amor Pensando percibir de aquella rosa Su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida Se fumó, como el perfume, como la rosa Si era ella Como lo triste, como la lágrima, así soy yo Como lo triste, como la lágrima, así soy yo Así soy yo Así